Música Cordial saludo es un gusto acompañarlos en una nueva semana de información en un domás noticias en este lunes 29 de abril del año 2024. A continuación nuestros titulares. Punto Más Noticias hizo un breve recorrido por algunas vías del municipio de La Ceja, las cuales necesitan un mantenimiento de manera inmediata. De acuerdo a ello, la Secretaría de Infraestructura anunció inicio de intervención. El CIMIT es una estrategia de consulta y pago de multas de tránsito de toda Colombia. Estará por estos días en el municipio de La Ceja. Positivo balance entregaron las autoridades en materia de movilidad. Dan algunas recomendaciones en las vías por temporada de lluvias. La Administración Municipal reitera la invitación a la comunidad a ser parte de las estrategias de prevención frente a problemáticas de salud mental. Espere el desarrollo de estos y otros hechos en la presente emisión. Hoy con Natalia Montoya Iniciamos con toda la agenda informativa para el día de hoy contándoles que la Administración Municipal iniciará en próximos días el mantenimiento y parcheo de algunas vías, puntos críticos ya detectados también por la ciudadanía. Sebastián García estuvo en alguno de estos puntos hablando con la comunidad. Sebastián Cordial saludo y cuéntanos cómo será el proceso de intervención. Así es Natalia, Mundo Más Noticias hizo un breve recorrido por el municipio de La Ceja observando cómo está el mantenimiento de las diferentes vías, llegando a diferentes de ellas, donde se encuentran obviamente varios huecos que están obstaculizando y que han creado diferentes inconvenientes con los vehículos e incluso con la comunidad. Nos encontramos sobre la carrera 16, donde al fondo ustedes pueden observar una jardinera que adorna esta vía principal, donde salen diferentes buses hacia la ciudad de Medellín o hacia el municipio de Río Negro. La secretaria de Infraestructura habló para Mundo Más Noticias y se refirió al mantenimiento que se va a hacer al tema de la vía en el municipio de La Ceja. Nosotros desde que iniciamos la Administración Municipal identificamos una necesidad urgente y apremiante en el municipio de mantenimiento de la malla urbana. De ahí entonces empezamos un proceso de contratación para un parcheo de asfalto en el municipio, un proceso que debemos más o menos terminar y adjudicar el 10 de mayo, o sea que estaríamos la tercera semana de mayo iniciando con la actividad de parcheo. Hago una claridad para la comunidad y es que nosotros en el municipio tenemos dos condiciones de pavimento. Uno, pavimento flexible donde tenemos unos huecos evidentes y ese mantenimiento es el que en este momento estamos en proceso de contratación. Y esos pavimentos son básicamente donde ya se hizo reposiciones de redes de acueducto y alcantarillado. Tenemos otra cantidad de vías en el municipio que están en condiciones de adoquín. Esas vías todavía no tienen reposición de redes de acueducto y alcantarillado y para los huecos que tenemos en esas vías pues el proceso de parcheo no funciona. Debemos hacer un proceso diferente que es un proceso de acomodación, de levantamiento, de asentamiento, de especificación de la subbase y luego de nuevo acomodar el adoquín, ya que pues posterior vendría una intervención en el tema de redes de servicios públicos. Miren y es que debido a la preocupación que presenta esta comunidad del barrio San Cayetano es igual a la que tiene todo el municipio de La Ceja. A esta hora nos acompaña doña Amparo García quien es habitante de ese sector sobre la carrera 16, la mencionada entonces al inicio. Doña Amparo, bienvenida a Mundo Más Noticias. Y bueno, doña Amparo, al fondo observamos las jardineras que ustedes ponen sobre la vía. Hablemos un poco del por qué se presentó y debido al inconveniente que usted mencionaba ahorita que se presentó sobre esta vía. Sí, buenos días, porque las buses y las busetas pasaban y se ladeaban aquí hacia el poste, entonces pues era muy peligroso. Fuera de eso pasó una moto, eso fue la semana pasada, pasó una moto y se cayeron los dos muchachos ahí, porque ese hueco está demasiado grande. Y aquí la ventana, usted ve la ventana, pues aquí eso se llenaba de pantano, no nos lo llenábamos de pantano, entonces antes de que ocurra un desastre aquí, pues una cosa más peligrosa, me dio por colocarle esas matas ahí para tapar ese hueco. Como esta comunidad, hay otros puntos priorizantes a que trabaje la Administración Municipal y la Secretaria se refirió a esos puntos críticos y por supuesto a priorizar para un mantenimiento preventivo. Pues nosotros tenemos identificados ya muchos vacíos que hay, tenemos identificados a través de varios derechos de petición, incluso unos huecos en la Paz 2, en la calle 29, en la carrera 22, pues tenemos identificados, nosotros realmente el monto que tenemos ahora no taparíamos el 100%, pero sí la idea es identificar cuáles son más críticos en las vías de mayor transitabilidad y poder entonces enfocarlo de esa manera. El parcheo que tenemos en este momento y el que esperamos empezar la tercera semana de mayo es una actividad en los pavimentos asfálticos, no en los adoquines, porque es importante hacer esa claridad para que la gente entienda por qué vamos a intervenir unas y otras no, siendo conscientes como Administración Municipal que realmente tenemos problemas en las vías adoquinadas del municipio. De acuerdo al mantenimiento que estaría iniciando en los próximos días del mes de mayo, la funcionaria envía un mensaje para toda la comunidad. Yo espero que la comunidad lo reciba muy bien, igual nosotros como Administración tenemos clarísimo que falta un enfoque más grande en el tema de mantenimiento de la malla vial, estamos haciendo proyectos sobre eso y tratando de conseguir recursos para poderlo invertir en esto. Gracias Sebastián por este informe tan detallado, es una buena noticia para la comunidad y por supuesto vamos a estar muy pendientes desde Mundo Más Noticias. Y cambiando de tema les contamos que el CIMIT, la Federación Nacional de Municipios, está por estos días en la localidad brindando acompañamiento a la ciudadanía, principalmente en temas de pago de multas de tránsito. El CIMIT, Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito, se encuentra presente por estos días en el municipio de La Ceja con el objetivo de brindar a la comunidad asesoría en temas de pago de multas nacionales, resolución de problemas y educación vial. Hemos logrado adelantar una importante gestión con la Federación Colombiana de Municipios, específicamente con el CIMIT, que es el que regula todas las infracciones y las multas de tránsito. Buscamos la manera de descentralizar los servicios que ofrece el tránsito. Dentro del aula móvil podrán los ciudadanos preguntar si tienen algún comparendo, liquidar los comparendos que tengan en La Ceja o en cualquier municipio del país, realizar otros trámites con nuestros funcionarios de la Secretaría de Movilidad y seguidamente también queremos tener un componente de cultura de educación vial con los ciudadanos y con las instituciones educativas de acá del municipio. Desarrollarán actividades de manera descentralizada, tanto en la zona urbana como rural, en diferentes puntos estratégicos de la localidad. Tenemos la jornada programada para seis momentos. El primero, hoy lunes 29, mañana martes 30, estaremos en el Centro Comercial Viva La Ceja. El próximo viernes 3 de mayo lo haremos en el Corregimiento de San José. Retomaremos el lunes 6 de mayo en la Parroquia La Santa Cruz, en el Atrio. Y nuevamente el próximo viernes 10 de mayo lo haremos acá en la calle 20, específicamente en la bahía del Banco BBVA. Cualquier ciudadano con multas vigentes en el país podrá acercarse y liquidar su pago. El 10% de este pago es para la Federación de Municipios y el resto para la jurisdicción correspondiente. Ahí está entonces la invitación a la comunidad para que se acerque, pueda solucionar sus pendientes con la Secretaría de Movilidad y se ponga al día con cada uno de los pagos. También en materia de movilidad les contamos que durante la semana anterior se reportaron algunos accidentes con algunas personas lesionadas. Es muy importante tener en cuenta algunas recomendaciones por la temporada de lluvias que estamos atravesando. Las autoridades de movilidad de La Ceja indican que debido a las fuertes lluvias registradas durante los últimos días, pueden incrementar los riesgos de accidentalidad en la localidad. Por eso se hace un llamado a la comunidad a transitar con precaución. Durante toda la semana se registraron cuatro siniestros viales. El balance que tenemos en materia de movilidad es bastante bueno, teniendo en cuenta que ya estamos entrando en una época de lluvias, donde esto ayuda a que de pronto se puedan incrementar los riesgos de desastres en las vías públicas, motivo por el cual pues tocaría de pronto hacer algunos cierres de vías. Afortunadamente hasta el momento pues no se nos ha presentado ninguno. En materia de accidentalidad tenemos un reporte de cuatro siniestros viales durante toda la semana con un saldo de cinco personas lesionadas. Afortunadamente pues estas cinco personas, todas con lesiones leves, ninguno de ellos con lesiones de consideración. Vemos que es un balance positivo en materia de accidentalidad, pues en los últimos días hemos tenido como una accidentalidad controlada. Varias personas resultaron sancionadas por incumplimiento a las diferentes normas de tránsito. Se vienen realizando varios operativos programados por parte de la Secretaría de Movilidad. El único objetivo principal de todos estos operativos es verificar que todos los vehículos que circulan por nuestro municipio pues cumplan con la respectiva normatividad y tengan su respectiva documentación al día. En los operativos de esta semana se realizaron aproximadamente unas 25 órdenes de comparendo por el incumplimiento a las diferentes normas de tránsito y fueron inmovilizadas un total de cinco motocicletas. Vuelvo y repito porque no tenían la respectiva documentación al día. Transitar a baja velocidad, estar atento a los cierres viales y reportar cualquier emergencia entre las autoridades competentes hacen parte de algunas recomendaciones para los conductores en esta temporada de lluvias. Y en otros hechos les contamos que desde la Secretaría de Salud del municipio de La Ceja se continúa invitando a la comunidad para que se acerquen y pidan ayuda. Hay diferentes estrategias que se tienen en la localidad para la atención de situaciones de salud mental. Frente a las problemáticas de salud mental que se afrontan en los territorios, la Administración Municipal de La Ceja envía un mensaje a la comunidad. El llamado es a la empatía, a buscar ayuda y a que cuando alguien nos requiera seamos solidarios y sepamos escuchar. Reconocemos que los problemas relacionados con la salud mental son generalizados y entendemos que los mecanismos de afrontamiento, es decir, como nos levantamos todos los días a solucionar nuestros problemas, son diferentes. Lo que para uno es un problema, para otra persona podría ser una nimiedad. La invitación aquí y que tenemos desde la Secretaría de Salud, desde la Administración Municipal, es una invitación a la empatía, una invitación a ponernos en ese lugar del otro, a no subestimar ni las emociones ni las situaciones de los demás. A veces somos malos escuchando. La invitación aquí es a escuchar, a recordarles que desde la Secretaría de Salud y Protección Social este año se han desarrollado unas herramientas valiosísimas para ese apoyo en las comunidades. Miren, tenemos una línea de atención telefónica 24 horas, donde cualquier persona puede llamar y va a ser atendido por un psicólogo que le preste esa primera asesoría, ese primer acercamiento. Estos psicólogos además realizan seguimiento en el tiempo. No es que vos llames a la línea y que ya todo se quedó ahí. No, es un seguimiento y un acompañamiento en el tiempo a estas personas que presentan esas situaciones. A veces no nos atrevemos a hablar ni con nuestros familiares ni con nuestros amigos, cosas que nos aquejan. Entonces esa es la primera invitación. Línea de atención, el teléfono es el 604-553-1313. Contestan en la línea de monitoreo, pero ahí los comunican directamente con nuestros psicólogos disponibles. La líder de salud pública nos habla además sobre otras estrategias ante las circunstancias que afectan nuestro bienestar y calidad de vida. También tenemos otra herramienta preciosa que son los susurraderos, antes conocidos también como centros de escucha. Son unos dispositivos de escucha comunitarios también atendidos por psicólogos. Es muy importante que la comunidad sepa que no son las consultas psicológicas de la EPS. Esto no pretende en ningún momento suplir las consultas que tenemos, pero sí es una forma de que nos den herramientas para afrontar eso que nos pasa diariamente. ¿Qué pasamos con los hijos? Por ejemplo, encontramos muchas dificultades que tienen los padres en la crianza, cuando nos enfrentamos a un hijo con consumo de sustancias psicoactivas, cuando nos quedamos sin empleo. ¿Cómo a través de la institucionalidad podemos articular una cantidad de herramientas para que la gente se sienta acompañada y protegida? Si alguna persona presenta una problemática, se puede acercar también a la Secretaría de Salud en La Ceja, donde será orientado y recibirá el apoyo necesario. Y les contamos que la comunidad de la zona rural del municipio de La Ceja, más exactamente en la vereda El Liguerón, ha mostrado preocupación por una obra que se está desarrollando en la zona por parte de un particular. Todo el material ha caído sobre la vía y con el tema de las lluvias, pues esto ha empeorado la movilidad. La Administración Municipal se pronunció. En El Liguerón y La Miel, en esa vía, hay un movimiento de tierras de un privado y ese movimiento de tierras por la lluvia, pues obviamente logró que varios materiales de ese llegara a la vía. Hay que hacer un requerimiento al privado porque hizo un movimiento sin control y pues si entonces ese material no es ahí, vamos a hacer un requerimiento desde la Secretaría de Planeación y Control Urbanístico y la Secretaría de Medio Ambiente, porque la responsabilidad real en ese momento es del privado, lo que hizo un movimiento de tierra y esa tierra llegó a la parte de abajo de la carretera. Vamos a estar muy pendientes para que se le pueda solucionar esa problemática a la comunidad. Mientras tanto, los invitamos a una pequeña pausa comercial en Mundo Más Noticias. Al regreso, espere. Homicidio en la Unión, mujer pierde la vida en el Carmen. Se adelantan las investigaciones contra presunto agresor de menor de tres años en Itagüí, hechos que hacen parte de otros sucesos. En Deportes, ni Medellín, Nacional, Envigado y Águilas estarán en los ocho. El porrismo colombiano protagonista en Florida. Ya regresamos. Hola, soy Paula, especialista y enfermera de Alesthetic. El día de hoy les quiero contar que en Alesthetic contamos con la mejor tecnología. Una de ellas es nuestro láser de 810 nanómetros para hacer depilación definitiva. Nos va a radicar entre un 80 y 90% del vello. Se puede realizar en todas las zonas del cuerpo. Nos va a ayudar con la irritación, con la policulitis, nos va a ayudar a despigmentar la piel. Estamos ubicados en el Centro Comercial Viva La Ceja, local 227, en el segundo piso. Visítanos para que te des cuenta todas las oportunidades y todos los descuentos que tenemos para este mes. Gracias, emprendedores, comerciantes y empresarios por renovar a tiempo la matrícula mercantil. Su compromiso con la renovación contribuye al crecimiento y desarrollo de nuestra región. Renovar permite avanzar al siguiente nivel. Conoce los beneficios a los que puedes acceder al ser un comerciante Cámara Oriente ingresando a www.ccoa.org.co o en nuestras redes sociales. Arroba Cámara Oriente CJW 20 recargas de extintores, recargados con nitrógeno 100%. Equipos y elementos de protección personal, cintas de demarcación, kit para control de derrames, señal ética, tornillería, insumos para botiquines y más. Estamos ubicados en la CEJA Antioquia, en la calle 22, número 2012, domicilios para todo el oriente antioqueño y sus alrededores, en la línea 312-255-0733. Recreaciones Babalú es una empresa que hacemos eventos recreativos, tenemos recreación, tenemos inflables, tenemos carritos de comidas, tenemos shows de títeres, shows musicales con personajes que harán de tu evento el mejor. Siempre, siempre estamos dispuestos a ayudarte y a estar con los niños en un momento muy divertido. Restaurante Colinas de Oriente, en la CEJA, cocina típica antioqueña, hecha con amor. Tenemos menú del día, platos a la carta, servicio de cafetería y refrigerios para eventos y cultivos de flores, atendemos reuniones sociales y empresariales. Estamos en la CEJA, carrera 16, número 2160, frente a la terminal, reservas y domicilios al 311-605-0749, también estamos en redes sociales. Albacenes Bucanas y Megastore Jeans, en la CEJA, Río Negro y El Carmen, tienen para ti gran variedad en ropa, calzado y accesorios para dama y caballero. Nos hace muy felices asesorarte para que te veas y te sientas bien. Visítanos y comprobarás todo lo que tenemos para ti. Además, contamos con crédito, plan separe y sin crédito. En la CEJA, Megastore está ubicado en la carrera 21, número 2059, media cuadra antes del parque principal y Bucanas Jeans, en el municipio de la CEJA, en la calle 20, número 1911, frente al almacén El Progreso. Almacenes Bucanas y Megastore Jeans. Lolita Hacienda de Moda. Ten la libertad de usar lo que te haga sentir única. Pasaje BBVA, local 107-117. ¿Tienes problemas con tu internet? MundoMás te trae la solución. Verifica que en tu dispositivo esté encendida la señal Wi-Fi y que posteriormente esté detectando la red correspondiente. Si el teléfono se conecta a la red pero no tiene acceso, es posible que el problema sea de la conexión a internet. Pero no te preocupes, aquí te daremos la solución. Dirígete al sitio donde tengas el modem y desconectalo de la energía. Espera 15 segundos. Pasado el tiempo, vuelve a conectarlo. Espera a que termine de cargar completamente. Y vuelve a verificar si ya tienes acceso. Si el problema persiste, verifica que todas las luces del dispositivo estén encendidas correctamente. Pero si detectas que una de estas es de color rojo, posiblemente el cable de fibra óptica esté mal conectado o presenta alguna avería. En caso de ser así, comunícate con el servicio técnico para que te puedan brindar la asesoría más acertada. Y recuerda que MundoMás te da más. Gracias por continuar con nosotros en Mundo Más Noticias. Le recordamos a los comerciantes del municipio de La Ceja que hasta este 30 de abril podrán declarar de manera virtual industria y comercio. Es muy importante que lo hagan antes de esta fecha para no verse sometidos a sanciones económicas. Este 30 de abril se cumple el plazo para que los comerciantes de La Ceja presenten su declaración de industria y comercio. Invitamos a todos los habitantes del municipio de La Ceja que tienen establecimientos abiertos al público que hasta mañana tenemos plazo para la presentación de la declaración de industria y comercio. Esta declaración también la pueden presentar por la página, entran a la página de la alcaldía municipal de La Ceja por la parte de electrónicos y bajan hasta el portal tributario y ahí pueden presentar su declaración. No tienen que venir a la oficina a traerla sino que también lo pueden hacer por la plataforma, por la página del municipio de La Ceja. A partir de este 1 de mayo los comerciantes que no presenten la declaración podrán verse sometidos a una sanción económica. Les informamos que si no vienen y presentan la declaración solamente hay plazo hasta mañana. A partir del próximo 1 de mayo ya incurren en la multa sanción que presenta el estatuto tributario del municipio de La Ceja. Entre las 8 y 11 y media de la mañana y de 1 y media a 4 de la tarde la comunidad podrá acercarse a la Secretaría de Hacienda para resolver sus inquietudes. Y en información regional les contaremos acerca del homicidio registrado en el municipio de La Unión, muerte de una mujer en el municipio del Carmen de Viboral y la consternación en el departamento por el maltrato a un pequeño de 3 años de edad. La Unión. Este 28 de abril a las 6 de la mañana un hombre de 39 años resultó herido por arma cortopunzante. Tras ser trasladado al centro hospitalario local lamentablemente falleció a causa de una herida abierta en el pecho. La rápida intervención del personal policial de La Unión con la colaboración de la comunidad permitió la captura del agresor. Hasta el momento aún no se conocen los motivos que llevaron al agresor a cometer este acto violento. El individuo detenido será entregado a las autoridades pertinentes para los procedimientos legales correspondientes. El fallecido fue identificado como Orlando de Jesús Osorio García de 39 años de edad. El Carmen de Viboral. Autoridades policiales de este municipio informaron acerca del hallazgo de un cuerpo de una mujer en la vereda Puente Larga durante la tarde de este domingo. Al parecer resbaló en esta zona. Se dio un fuerte golpe en la cabeza lo que provocó su deceso. La mujer fue identificada como Flor María Soto y se encontraba visitando a los familiares quienes la identificaron plenamente luego de este trágico desenlace. Itagüí. Las autoridades de este municipio confirmaron la captura del padrastro de un pequeño de 3 años que fue víctima de una brutal golpiza. Fue capturado en tiempo récord en una articulación entre diferentes dependencias. Por su parte, el general Oscar Lamprea, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, narró cómo se llevó a cabo la captura. Él había solicitado una medida de protección, por eso se encontraba en el centro de traslado. Manifestado por él mismo y por todo lo que estaba en las redes sociales, él se veía vulnerable al estar en la calle. Allí mismo sale y se le legaliza la orden de captura. El hecho ocurrió el 26 de abril, donde la policía notó que el pequeño había sufrido agresión física. Al parecer por parte del padrastro, pero el sujeto intentó convencer a las autoridades de que el hermano del menor fue el que lo golpeó de esa manera. Los dos menores estaban bajo el cuidado de este hombre. La abuela del niño habló con los medios y dijo que el tipo dijo que fue el hermanito el que lo había golpeado. Él me dijo, suegra, el niño lo cogió de las orejas, le dio contra la pared. Por los fuertes golpes, el menor se encuentra en recuperación en el Hospital León 13. Y también en información del Departamento de Antioquia y en el marco del mes de la niñez, el gobernador de Antioquia subió de visita en el municipio de El Retiro, donde firmó el pacto, el compromiso por esa población. Este fin de semana el gobernador de Antioquia firmó el pacto por la niñez en el municipio de El Retiro. Él indicó que es un compromiso diario, que viene desde la concepción hasta el desarrollo de la personalidad de cada ser humano. No es una cosa de un solo mes, sino realmente es programática, es del corazón para que la población menor e incluso desde que una madre está en embarazo, pueda tener prioridad programática e inversiones en el curso de nuestro gobierno. El gobernador habló acerca de algunos proyectos que se desarrollarán en su gestión en favor de esta población, tanto en materia de infraestructura como en lo social. Esa es una apuesta que ha sido un sello característico de nuestros ejercicios de gobierno, cuando hemos tenido ocasión de servir y en la gobernación de Antioquia hay unas necesidades muy grandes en los distintos territorios. Por ejemplo, en la lucha contra el hambre del foco, población más importante es el que comprenden las madres gestantes, los niños menores de 5 años, la población que está escolarizada, pero aún con vulnerabilidades de 6 a 17 años. Y allí vamos a ingresar con unos paquetes muy importantes que complementan distintos aspectos de la vida misma de la población, poco atención en este caso, la niñez, las madres gestantes y también la adolescencia. El alcalde se mostró agradecido por esta firma, donde se reitera la labor constante en pro del bienestar de los niños y niñas. Y antes de finalizar, los invitamos a ir con toda la información deportiva de la mano de Sebastián García. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la información deportiva en la presente emisión. Y empezamos hablando de los mejores de Antioquia, porque desde el pasado miércoles 24 hasta el sábado 27 de abril, se llevó a cabo la primera parada departamental de Federados, donde compiten los mejores nadadores de Antioquia. Entre tanto, los del municipio de La Seca pertenecientes al Club Acuati obtuvieron las siguientes medallas. Emanuel Carmona Tobón obtuvo tres platas, al igual que Juan José con cuatro medallas, tres platas y un bronce. Y también María Isabel Villada, un bronce. Felicitamos a los nadadores del municipio de La Seca. Y también les contamos que dos atletas del municipio de La Seca fueron seleccionados para representar Antioquia en el presente año. Se trata de Juan Sebastián López Rincón y Angie Daniela Salgado, quienes estarán en el Campeonato Nacional Sub-14 y sus 16 en el Valle del Cauca del 3 al 5 de mayo. En este certamen también estarán Salomé Mosquera Uribe, Darwin Santiago García, Juan José Osorobedoya y Daniel Valencia Jaramilla. Ahora les contamos que la fiesta de los ocho estará sin Antioquia. Se terminó la fase de todos contra todos de la liga, que dejó a los cuatro equipos de Antioquia eliminados. Ya Envigado, Atlético Nacional y Águilas Doradas no tenían chances desde hace varias fechas. Sin embargo, el DIN mantenía esa leve ilusión. El poderoso venció este domingo a Envigado en el estadio de Editaires y llegó a 29 puntos, pero no le alcanzó, debido a que la diferencia de gol le jugó en contra. Finalizó con los mismos puntos de Junior y Once Caldas, pero por haber recibido tantos goles en las primeras fechas, quedó eliminado del Campeonato. Así las cosas, después de 21 años, Antioquia no tendrá ningún representante en los cuadrangulares. En este orden de idea, los equipos clasificados son Bucaramanga, Tolima, Pereira, Santa Fe, La Equidad, Millonarios y Once Caldas, que vuelve a la fiesta de los cuadrangulares luego de cinco años. Y de esa manera, los grupos quedaron conformados así. El grupo A con Bucaramanga a la cabeza, Pereira, Millonarios y Junior, mientras que el grupo B quedó conformado por Tolima, Santa Fe, La Equidad y Once Caldas. Y para finalizar, les contamos que Colombia en Florida. Colombia fue protagonista en el Mundial de Porrismo, que se disputó en Orlando, Florida, y que contó con la participación de representantes de más de 40 países. Allí, la delegación colombiana obtuvo la medalla de plata en la categoría Junior Mista Avanzada. Y pese a ser una disciplina poco apoyada, Colombia nuevamente está entre las mejores del mundo, pues en 2019 y 2021 ya había alcanzado el podio en una cita orbital de Porrismo. Y le recordamos esta información de suma importancia para la comunidad. Le recordamos que entre este 6 y 10 de mayo se realizarán cambios en la red del sistema de televisión con el fin de mejorar la calidad del servicio. Llegarán nuevos canales a la parrilla. Por los trabajos técnicos que se realizarán, se verá afectado el servicio durante estas fechas. Agradecemos por la comprensión y trataremos de restablecer el servicio a la mayor brevedad posible. Y de esta manera llegamos a la parte final de Mundo Más Noticias. Gracias por acompañarnos. Los esperamos este martes con otros acontecimientos. Que tengan un feliz descanso.